Mira, yo la verdad es que en este tema, lo siento muchísimo, tengo muy poca confianza en los políticos, porque los políticos, como los medios de comunicación, no hagan el ruido que tienen que hacer, que además, porque hablábamos de que las comunidades autónomas tienen las competencias, pero es que solo con hacer publicidad gubernamental sobre la prevención del suicidio en una televisión, y voy a decir, un minuto a la semana, un minuto a la semana, o los medios de comunicación saquen las cifras que hay cada semana, un minuto a la semana y digan cómo se puede prevenir, ya estarían haciendo algo impresionante. Pero, seguramente, voy a decir una burrada, y lo voy a decir, a lo mejor es necesario que se suicide una hija del rey Felipe, o se suicide un hijo del presidente de gobierno, para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Esto, como les toca a otros, y como esos otros, como dice José Manuel, están con su dolor, no hacen ruido, ¿no? Y yo creo que ya está bien, ya es hora de levantar las alfombras y decir, miren, señores, aquí hay 3.600 suicidios al año, son miles y miles de personas destrozadas, y solo voy a hacer una cuestión. Es que, a lo mejor, no les entra por la parte del corazón que hay gente que se suicida, pero a lo mejor les entra por la parte económica. Que se eviten los suicidios es muy bueno para la economía. Cuando se produce un suicidio, está estudiado que hay 6 personas de su entorno que sufren depresión. Eso son medicación, bajas laborales, problemas en la economía, tal, no sé qué, y ingresos hospitalarios. Eso es más dinero. Cuantos más suicidios hay, peor va la parte económica. Si se invierte en la prevención del suicidio, mejor económicamente, a ver si así se van enterando los políticos.